Hoy estamos con dos artistas polifacéticos de Ponce Tenemos a Ángeles Badea, la dama del pincel Y tenemos a Carlos Laste, ¿cómo estamos? Todo bien, gracias. Hola Ángeles Hola Carlos, es un placer para mí estar compartiendo esta noche contigo Y el tema que traemos a la mesa es un tema bien importante Porque atañe mucho a esta cultura que se levanta Y que si te das cuenta, la cultura de ayer, que debe tener más conciencia Está estando esta moda de que sean la gente adulta los que se han abandonado Entonces le pusimos por título amor perdido Y yo quisiera que mi amigo Carlos comenzara a dialogar No sin antes hablar mucho de los derechos que tienen los envejecientes Porque ese es el amor perdido Ese amor que se supone que se debe abrazar y se desecha y se olvida Estamos viviendo una situación bien triste Porque la sociedad se compone de gente adulta Y son esas gente adulta que ni tienen derecho a trabajar aunque tengan necesidades Aunque todavía tengan la capacidad de hacerlo Considero que Puerto Rico es un tanto irresponsable que muestra mucha irresponsabilidad sobre ellos No sé cómo tú puedas ayudarme con esta forma de pensar mía Porque yo me siento muy agobiada al ver y escuchar cuánta gente es abandonada en hospitales Cómo se desatienden los hijos de ellos Y los padres les pueden dar mil cosas Y el momento de la verdad que te llenaste de arrugas Que te simboliza que eso es igual a que vas a hacer un inconveniente Es como tener un animal que tú quieres deshacerte y lo tiras a la calle Y en esta ocasión la modalidad son los homes Y eso es triste Dice que ¿Qué derecho tienen las personas adultas mayores en temas de salud? Y que derecho reconoce la carta de derechos a personas adultas mayores Pero nosotros vamos a hablar Fuera de lo político Fuera de lo legal De las deshabilitaciones Nosotros vamos a hablar de cuando El ser humano Adulto pierde el amor hacia otro adulto Viéndolo como carga Así que mi amigo Carlos ¿Tienes algo que aportar a esto? Sí Siempre es bueno saber que cada individuo Actúa de acuerdo a la cantidad de conocimiento que tenga sobre un hecho particular También actúa por el ejemplo que aprende en su crecimiento como persona Porque todos nacemos de la relación de un padre y una madre Sea que estén juntos o estén separados Tenemos que nacer de una relación de dos personas De esa relación nosotros heredamos Porque parte de los genes No es solamente solamenteños O el pelo o el crecimiento Sino lo que tenemos aquí a otra Lo innato Lo natural a veces con una velocidad extraordinaria de capacidad de aprender porque podemos ver en el internet niños apenas prácticamente no van a llegar a los años y están tocando piano no con una mano con la voz cuando se dice ¡guau! pero uno no se pregunta ¿y los papás? ¿quién de los dos se ha interesado? ¿cómo es posible porque muchas personas pueden tener un piano y lo tienen pero nunca nadie lo ha tocado o sea no solamente la responsabilidad de los padres de criar a sus hijos y ver cuáles son los talentos que ellos tienen de la forma en que ellos responden algunos de nosotros hemos sido bendecidos yo me cuento entre esos porque mi padre tenía una extensa biblioteca y él me enseñó a leer y a escribir a los cinco años me llevó a la escuela y de primer grado me pasaron a tercero pero no todo el mundo tiene esa dicha pero sí tiene la dicha de escuchar y de ver entonces podemos ver con el ejemplo de nuestros padres prácticamente qué clase de personas vamos a ser cuando crezcamos hay una anécdota bien corta sobre este padre que lamentablemente era un borracho y sus hijos veían esa situación pero crecieron adultos y su padre murió y uno de ellos era un abogado y el otro era un borracho y cuando le hicieron la entrevista le preguntaron al abogado ¿por qué usted es un abogado? y él dijo porque mi padre era un borracho y al borracho le preguntaron ¿por qué es usted un borracho? porque mi padre era un borracho entonces uno se pregunta ¿no es posible? porque es usted el que decide su comportamiento su modo de apreciar su modo de honrar porque las escrituras dicen en Éxodo 20 honra a tu padre y a tu madre pero si tú no sabes lo que significa honrar te da lo mismo yo he sabido de personas que han engañado a sus padres ancianos a que firmen un documento porque pues este documento te va a ayudar papá y mira te voy a meter en frente y el papá quizás porque no está muy claro de la mente o porque confía totalmente en su hijo da la firma y a los 20 minutos viene una ambulancia a llevárselo porque lo que él firmó era dándole la autoridad a su hijo para sacarlo de esa casa y que él se quede ahí con todos los bienes propiedad que ni siquiera él contribuyó en nada entonces está la parte material y la parte espiritual cuando un padre quiere un hijo y y se pincha con una guagua o algo y grita el padre o la madre va ¿qué le pasa a mi hijo? ¿qué le pasa a mi hijo? y el papá no te preocupes eso no es real demostrando el amor pero eso no quiere decir que ese hijo va a ser lo mismo cuando su papá ya no pueda ir al baño ay fuck ¿tú crees que yo vaya a limpiar el señor? es verdad que muchas personas tienen ese tipo que no se atreven ni tocar nada porque son así pero no todo el mundo es así ¿cómo tú vas a honrar a tu papá y a tu mamá? eso es importante entonces tienes que saber el significado de honrar tienes que ser fiel a ti mismo la experiencia más impactante para mí fue cuando yo vine de los Estados Unidos y mi mamá ya estaba en el proceso del Alzheimer cuando yo vine de Nueva York en el 2007 mi mamá ya estaba en vamos a decir la segunda etapa de Alzheimer mi hermana menor pues se encargó de esos asuntos la cuestión fue que yo no estaba preparado para verla porque no sabía ¿verdad? su condición y entonces llegó y pasó el tiempo y cuando la vi pues la bueno fue una experiencia maravillosa pero pude entender por ejemplo de que ya ella pues no podía hacer café entonces yo hacía café para mañana se lo daba y entonces ella me decía ¿te gustó el café que yo hice? y yo sí mami y rico a los cinco minutos carlito ¿te gustó el café que yo te hice? y yo sí mami y a los cinco minutos ¿te gustó el café que yo te hice? y yo digo sí mami y así pasamos la primera mitad de la mañana yo no dije ay estoy aburrido no no cómo hacer no al contrario le hablaba en esos espacios hasta que ella se quedaba con la misma pregunta aunque lo que yo dijera ella no sabía cómo me va a contestar y siempre su cara sonriendo conmigo considero que la responsabilidad la responsabilidad por la por la devoción que los padres nos tienen y por lo mucho que dieron incondicionalmente a sus hijos que eso es lo que sucede pero esa responsabilidad que los hijos deben tener con sus padres es una que debe ser del corazón tú como tú dijiste eso viene de acá ¿vale? es una relación de cómo tú piensas cuáles son tus valores amarrados a ese sentimiento que estás aquí que no se muere que no se va pero de alguna persona a la merced de su soledad yo no lo puedo entender yo fui a visitar una amiga que tiene su lugar que en su casa su lugar de estar que amaba desde que yo la conocí ahora está sola una una casa de cuido que aunque dice dicen que la tienen bien pero esto no es eso porque yo mi mamá mi papá se enfermó y lo cuidamos hasta que se fue y mi mamá se enferma estuvimos con ella yo viajaba para verla porque se ha llevado un tratamiento y yo recuerdo que a mi mamá muy delgada ya un saquito de hueso yo lo que la cogí me empecé a mecerle a cantarle una canción porque ella no pesaba nada y mi mamá me dio a 5, 4, 3 muy pequeña y le empecé a cantar una canción y ella me decía Dios mío ella estaba consciente de que nosotros estábamos ahí cuidándola y que a pesar de que no estaba en Puerto Rico donde ella deseaba estar pero estaba con sus hijos que la amábamos que la mimábamos y la cuidamos y eso fue un 25 y ella muere el 26 de abril y todavía yo recuerdo a mi mamá como que me hace falta estar diciendo a mi hija ella decía ay mami que bueno estoy aprendiendo esto contigo yo aprendí con mi mamá y yo me sentaba en el suelo para ver a mami con la máquina esa sinjar de ni de pedal sí ella me decía tienes que aprender primero a albanar y después coser la mano y este puntada tal puntada alinearla y tú vas a ver como dominas la máquina y ella me enseñó y me enseñó coge una pieza mira la corta y yo decía esas son cosas que a mí no se me olvidó donde ella se la estoy heredando a mi hija y yo sé que mi hija se la va a heredar a su bebé pero que ella va a recordar mira mi mamá estuvo trabajó estudió trabajó y todo el tiempo estuvo presente conmigo y cada vez que a mí me pasa algo ellos dicen presidente el nene que está en Estados Unidos dice mami tú no te mueres todavía yo quiero estar viejito y caminar después y saber que tú caminas conmigo yo de seré una homia irás a buscar mi hueso en el antiguo egipto porque imagínate y siempre estoy bromeando pero me doy cuenta de la preocupación que él tiene de mami sola en Puerto Rico en una casa yo quisiera tenerla conmigo y veo como la gente como los hijos rechazan y tiran a los padres porque llevarlo a un cuido como ellos dicen es tirarlo es sacarlo de su entorno que ellos anhelaban que recordaban que se helaban porque la gente de ayer no es como ahora que aquí uno se coge una casa después se va para otra antes había como ese amor al lugar ese cariño ese calor humano que uno se sentaba en esa casa y se respiraba entonces tú sabes lo que es una persona que esté consciente de acá y porque ya no puede caminar como caminaba antes ni dar lo que daba antes molesta por no cambiarlo y cuando nos tuvieron nueve meses en barriga y después nos cuidaron hasta que nosotros pudimos por nosotros mismos bañarnos yo recuerdo que la última vez que mi mamá me bañó yo tenía 15 años me enfermé tanto con una fiebre horrible y mi mamá me bañó y estuvo conmigo que hasta me iba a hacer de llorar todas las noches al lado mío y yo sentí la responsabilidad de que un día que mi mamá se enfermara estar con ella todas las noches a su lado y todas mis hermanas prometimos que estar con nuestra mamá hasta el último momento de su vida que es nuestra responsabilidad esto no es porque yo estudio porque yo trabajo porque no tengo tiempo esto es que yo debo cuidar que una persona cuide mientras yo llego que no hay actividad en la calle ni actividad social ni deseos de brillar que uno pueda sustituir por el cuidar a sus papás eso es correcto y en Puerto Rico y en otros países están sufriendo me contaban que en su zona y los adictos esos viejitos van solos y los adictos le ofrecen ayudarlos con sacar el dinero y ellos con esa confianza que le da a un ajeno que después le va a robar le va a robar y donde están los familiares que tienen que ir con ellos estamos mal no sé que pueda abundar en eso sé que es un tema bien largo un tema que lo que me provoca a mí es tristeza yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que mencionaste pero yo recalco en los valores que tiene cada persona porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es bueno y es una decisión bien bien personal no porque él me obligó me cubrió el brazo no mentiroso es una actitud de personas que no conocen lo que es amor el amor es incondicional tú no puedes yo te quiero si tú si yo qué no puedes decir eso papi yo te quiero pero estoy pensando ¿verdad? ¿a quién tú le vas a dejar el carro? es que no sé ni a morir sí porque si a morir papi se va a morir pero papi tú hiciste el testamento sí no es que yo esté interesado no papi no es que si pasa algo tú sabes para ayudar ve mira cuando mi papá se enferma y mi mamá se enferma mi papá siempre tenía un carácter bien fuerte Walter y Carlos aquello era que ponía las cejas y más yo le decía al hijo ¿por qué te hizo un nariz así? después esas cejas que lo miran a uno con ese carácter tan fuerte yo nunca había visto llorar a mi papá nunca mi mamá cae en cama y mi papá le pide ayuda a todos los hijos entonces los niños no y todos pusieron pero 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 y mi papá sale del cuarto y cuando yo llego a la cocina mi papá está en esta actitud llorando y como yo no había visto llorar a mi papá me quedé sorprendida y yo dije papi ¿qué es lo que tú necesitas? yo recuerdo que yo estaba este preparándome para comprar mi finca en los llanos que ¿quién no quiere vivir en los llanos de Coambo? eso cuando estaba vendiendo esos solares y yo estaba emocionada porque ya yo tenía lo que iba a comprar cuando mi papi dice tengo que saldar esto tengo que saldar los otros tengo que saldar las deudas que adquirís de tus hermanos yo dije no te preocupes papi cálmate quédate tranquilo que mami te necesita tranquilo yo me encargo o sea yo no me puse a decir ah pero pues mira ustedes le deben a mi papá y cuando yo le salí de todo mi papá me llamó aparte y me dice nena vamos al abogado que te voy a pasar la finca y la casa con un millón y no a mí eso no me va a dar felicidad a mí me da felicidad que tú estés en salud y mami te bien yo no estoy interesada en nada de eso al contrario yo voy a pedir una carta una escritura de repudio para Dios renuncia a esto y mi hermana hace poco me dijo pero tú fuiste boba como tú no se estás que es eso y yo le dije si una boba bien honrada que lo hice de corazón aquí están mis valores o sea que yo puse era el amor y los valores míos que yo decía mi papá fue bien fuerte conmigo pero me enseñó a que yo me podía defender y a crecer y que llegó un momento que yo dije wow es que no es fácil tener 10 hijas y 5 varones pero 10 hijas que no es fácil y tú estás ahí trabajando y criando y no es fácil después enfermarte y pasar una serie de situaciones que vivíamos en Ponce que lo teníamos todo yo no sé si tú has visto por la pica por la camino a la Jallulla la pica esa que le llaman un camino que dice camino eso le pertenecía a todo a mi papá y mi papá gracias a un amigo de él pierde todo y queda y para intensivo y el amigo que supuestamente le iba a ayudar pues se queda con todo y veo a mi mamá ser tirada a la calle por los aguaciles que sin piedad entonces llegar llegara a la casa de la abuela sola solo nosotros con mami y el mayor de los muchachos tenía 19 años entonces éramos pequeños y la tristeza de querer el chiste de mi papá solo porque no había quien lo guiara porque mi papá es tan intensivo fue una experiencia que a mí no se me borró se me quedó ver las lágrimas de mi mamá se me quedó yo había visto esa mujer que se hacía fuerte y que lloraba en silencio la tristeza de estar con los hijos y su esposo no estar y eso me hizo cuando veo a ella ya en su enfermedad y a mi papá y en su enfermedad que todo lo que yo había vivido las experiencias que había tenido con mi papá se desaparecieron yo no dije a mí no me importa ese viejo como dicen ahora él no me dio él me maltrató yo dije ese era mi papá algo bueno aportó a mí aportó a mí ser una mujer responsable y aportó mi talento ¿a quién yo le debo ese talento de improvisar? sino a mi papá que era bueno que yo le escribí cuando murió yo le escribí mi padre era un trovador que cantaba en las alturas y se escuchaba en la llanura la melodía de su voz yo escribo eso para mi papá porque eso me lo heredó él y el amor porque mi papá cogía la biblia y se ponía a leer y escribir y lo de coser y bordar de mi mamá o sea yo tenía una herida y lo de bregar con muebles de mi papá ese es eso de trabajar hacer las cosas bien yo le debía yo comprendí cuando vi a mi papá desamparado en su vejez que yo a pesar de que mi papá era fuerte conmigo yo había heredado muchas cosas de él y que la responsabilidad se la debía a él porque a pesar de su carácter nos enseñó a ser hombres y mujeres responsables cuando mis hermanos dijeron los que estaban allá afuera vamos a pagar un home para él yo dije no yo salía a las 3 de la tarde trabajaba en Cuamo y salía a las 3 de la tarde a las sillas de Calderón a junta a cuidar a mi papá los días festivos y los fines de semana a verificar si habían comido y entonces las hermanas nos durmiábamos y no hay necesidad de que un extraño cuida mi papá y mi mamá cuando mi papá ya perdiendo la razón que ella estaba dijo te entrego a ti mi desnudez ¿tú crees que yo le iba a faltar esa palabra? que otras personas sabiendo que mi papá era una persona tan seria que otras personas vivían su desnudez eso fue a lo que se refirió a él cuando estábamos en en Cotolauré en la torre de de Cotolauré con los urologos y la enfermera lo fueron a sujetar él dijo no que sea mi hija porque a mi hija yo le he entregado un desnudez para que nadie más lo haga y yo tenía una vergüenza porque imagínate debe ser uno de los varones era yo la que estaba sujetando a mi papá sus testículos para que le hiciera un estudio y yo la cara mía se me estaba haciendo canto pero él me había pedido un favor y yo y no se dejaba bañar de nadie y a pesar de que que ya estaba perdiendo el que no conocía por su condición porque él se le perdió el oxígeno entonces él no quería que nadie lo bañara decía la negrita y la negrita era yo y yo tenía que llegar de él a trabajar bajar a bañarlo mi mamá decía papi no se ha querido bañar bajar a bañarlo decir papi te tienes que dejar bañar bueno tú sabes un cuerpo como el mío cogiendo un hombre de 6'3 nunca me olvido que se me fue 6'3 se me fue hacia atrás yo me fui con él y si hermano mayor no me sujeta yo estaría yo porque iba a caer sobre un muro porque mi papá me pesaba a la altura entonces yo papi te iba a ir por aquí y él le cantaba y él como que eso lo relajaba y mi mamá me decía Dios mío porque mi hermano podía hablar y yo le estaba contando a mi nena que cuando uno ama a sus padres aunque sus padres han sido fuertes como uno uno tiene que buscarle por qué fueron así y cuál es la parte bonita yo le busqué la parte bonita a mi papá yo soy responsable y soy trabajador soy como una hormiga pero se lo debo a él a él que nunca se quedó y yo digo ay yo le debo porque esta de dónde tú le daste improvisar tanto y mi papá mi papá que era increíblemente y cantaba hermoso y siempre y los recuerdo yo digo wow papi cuando mi papá dado ya falta yo nunca me olvido de esto él yo lo bañé y me llamó me dijo ay negrita te estaba esperando yo estaba haciendo lo que yo hacía siempre cuando era más joven con él que yo le arreglaba las asinas las piernas las uñas y yo estaba haciendo eso porque yo decía si se me muere que se muera limpio ¿verdad? yo estaba echando las uñas así y lavándole pasándole la piedrita los pies y él se me hizo así y me dijo ay negrita te estaba esperando yo dije papi estoy aquí negrita era que te quería pedir perdón por haber sido tan fuerte contigo y dije papi tú no me tienes nada que perdonar porque no es fácil ver con esta mujer eso fue lo que yo le contesté y le di un beso en las rodillas y llamó a mi hermano y le habló con él y con mi mamá se agarraron y habló después de eso se quedó y el otro día murió o sea que mi hermano le dio tristeza claro no le dio tiempo de llegar pero yo le decía recuérdelo como era porque yo no quería vivir yo la experiencia no se adhesiva a nadie de tener que coger a tu papá porque era tan alto tú cambiarle la ropa de pijama a otra ropa y poner los pies aquí para poder sentir la mitad exactamente del cuerpo fría y la otra mitad caliente quedarte con la sensación aquí a pesar de que tú tenías ropa yo sentí esa de la misma mitad frío y caliente y cerrar la bolsa y que lo bajaran nadie nadie quiso hacerlo y yo lo hice con el que vino a buscarlo y yo me sentí complacida me dicen ¿cómo tú te sentiste? yo dije complacida complacida porque estuve hasta el final y con mi mamá cogerla y mecerla que mami yo la hacía así nosotros cuando la bañábamos ya le hacían los huecos porque el cáncer se la estaba comiendo completa ella nunca lloró ella solamente hacía Dios mío y entonces me cogía el cabello porque ella decía no le gustaba que yo estuviera con el desorden y al estar y estuviera siempre pero yo le gustaba el greñero y ella lo sabía pero ninguna de mis hermanas nos sentimos tristes porque estuvimos y cada vez que yo veo que un anciano después que el anciano pone todo a nombre de los hijos ya estamos asegurados fuera me se me parte el corazón y yo digo wow como es posible yo he visto gente gente vieja que han muerto solo abandonados por sus hijos después que ellos le dieron todo absolutamente todo yo no sé si tú has escuchado esto que el niño estaba llevando sábanas al baño y almohadas al baño y papá le dice pero porque tú estás haciendo papito para cuando tú mueras acostarte aquí porque él vio que él a su papá a su abuelo lo acostaba dentro de la bañera pues el niño estaba poniendo en el baño almohadas frisas y cuando él le preguntó él le dijo para cuando tú envejezcas acostarte aquí eso es algo bien triste lo que los padres hacen con sus con sus papás los niños lo van a hacer con ellos esto es como el círculo y es bien triste habría que buscar estadísticas especialmente en Puerto Rico servicios sociales cómo está este asunto del cuido de la vejez porque hay programas de servicios sociales pero básicamente lo que hace el programa es sacar a la persona del hogar y llevarla a hoy yo creo que el gobierno no debe ser responsable de eso porque son otros asuntos y no lo trabajan bien imagínate debe haber programas de educación para cómo enseñar a tratar de cuidar a tus padres hasta ciertos límites porque nosotros queremos hacer lo mejor por ellos pero la situación económica si no tienes los fondos o sea si si tú tienes que salir a trabajar para mantenerte no puedes pensar que por más que ames a tu padre o a tu madre te tienes que quedar ahí con él porque no tienes entrada para ti y si son personas que económicamente no tienen mucho tú eres el que tienes que proveer entonces es una decisión tan personal y si tienes una familia y tienes que cuidar de tu papá y la compañera que tienes o si es una mujer el compañero que tienes lo menos que le interesa lo menos que le interesa es dedicar parte del tiempo que él pasa con sus amigos a cuidar a un viejo o a una vieja porque esa es la palabra que se utiliza no es la abuela o la señora mayor sino la vieja y el viejo la juventud de hoy día lamentablemente siguiendo los ejemplos de sus padres porque si tú eres un hombre que ama la familia tú tratas lo más posible de demostrarle a tus hijos lo que es el amor de la familia pero si lo tuyo el ejemplo que tú haces es un ejemplo bárbaro tu hijo va a ser un bárbaro yo a veces me pongo a pensar en el personaje que toda la juventud hoy día o no toda pero la gran mayoría de ellos ve como su ídolo lo vamos a mencionar y el nombre y él canta esas canciones tan explícitas y entonces me imagino a veces cuando él esté viejo cuando tenga varias hijas y uno de esos hombres venga y le diga papá esa hija tuya le voy a ¿qué va a hacer él? él dirá ¿qué va a hacer él si él le pronuncia sus propias palabras de lo que él va a hacer con su hija en su propia cara puede decir a mí no me importa porque a veces el dinero ciega los valores tuyos los guardas dentro de unos baúles que están dentro de otros baúles que están dentro de otros baúles que están dentro de otros baúles que para consacrar eso tienes que tú mismo abrir todos esos candados para entonces decir oh sí tienes razón pero ya es muy tarde todo vuelve a lo que nosotros recibimos como herencia de nuestros padres también puede ser de nuestras tías tíos abuelos alguien dentro de la familia que todavía tiene un poco de sentido de lo que es moralidad lo que es el sentido del amor el sentido de educación propia contarles y leerles cuentos que se han de valor que tengan una enseñanza porque hay miles de libros para niños que también salen y después te das cuenta wow el oso le mordió el brazo a gente de otro y después el tíguere se comió un pobre pero bueno eso está correcto porque esos son animales pero como estos son supuestamente humanos porque a los niños para los niños ellos ven las actitudes de los animales como la actitud de los humanos por eso lo depende como tú ves a tu hijo ellos en su propia mente son los que deciden qué darle a ese personaje cómo lo ven ellos nosotros no tenemos la más mínima idea cuando le estamos vamos a leer un cuento y empezar a leer un cuento como el de capallucita noá o digamos The Beauty and the Beast que es una historia sexual donde una niña está con un viejo animal toro cornudo la diferencia del tipo ese grandote con una niña bailando la gente no ve eso pueden decir ah tú tienes una mente sucia no, no, no por favor este examine bien qué es lo que está pasando en esa historia eso no tiene nada de educativo por lo tanto es a través de lo que ellos ven que nosotros no sabemos o de la actitud del maestro que tenía en la escuela no es que si tú tienes un hijo bello que hay niños que tienen unas caras como de Rob Watson del Deboi y tienen este viejo maestro que tiene otro tipo de forma de admirar te puede quedar la lección esa te tengo que explicar un poco ahora cuando terminemos entonces después tú te enteras y ay Dios mío pues entonces antes de que eso suceda está pendiente tu padre está pendiente de quien que le está enseñando las cosas a tu hijo qué sucedió con todos esos miles de miles de miles de jóvenes que se apuntaron en los boyos cabos cuando vivimos se trataron más de 40 años en la investigación de que había un gran porciento de los líderes de las tropas que abusaron de muchísimo de esos niños porque después vamos a verlo por allá que se va a ir el camping veate nosotros vamos para gozar la educación tú no se la puedes entregar a otra persona tú tienes que estar pendiente y la única manera de estar pendiente es la conversación con tu hijo sabes tú lo que tu hijo está viendo en el teléfono celular cuando papi déjamelo aquí en el que yo quiero esta noche cuando me encuentro no ¿cómo? tú le quitas tu teléfono a tu hijo que abusador no las restricciones la familia tiene que tomar una decisión no trate de copiar lo que su vecino hace o lo que le dice el hijo de uno de que el vecino amigo de él su papá hace porque tú no vas a tirar a tu hijo de la manera que el vecino es trial de él claro que no y ves en las escuelas tú dijiste algo bien serio y que yo le doy mucha importancia a los abuelos mencionaste a los abuelos cuando yo trabajaba yo veía que la mayor parte de los que iban a recorrer niños de los que cuidaban hacían asignaciones cuando estaba en teen que eso se ve ahí son los abuelos abuelos criando niños que es eso llevando a los niños aquí con bebés que las madres decidieron que se iban para el extranjero y los dejaban porque les molestaban y de que estamos hablando cuál es cuál es la responsabilidad de los jóvenes y los jóvenes adultos se casan tienen una responsabilidad de vida y se la delegan a los abuelos y la ley que los que hacen la ley son más malos porque esta ley que si el padre no pasa la pensión el abuelo la tiene que pasar es que el abuelo no es responsable de eso cómo le tiraron esa responsabilidad y al tirar esa responsabilidad llegaban personas hijos e hijas que dejaban a sus bebés en manos de los abuelos y se iban y yo vi esos casos yo vi tres casos así que yo lloraba esa señora ya no podía te hablo de una señora de 80 años con un bebé de 4 1 de 9 nenes que se salen de control que gritan y demandan niños que ahora todo ahora todo el diagnóstico es imperactividad esquizofrénica esquizofrenia todo tiene una todo tiene una excusa en todo es como cuando el hombre mata o la mujer mata es que alguien me dijo que lo hiciera declarado loco y en qué país estamos viviendo en qué se está convirtiendo esta sociedad yo estoy de acuerdo contigo ahora que podemos nosotros por ejemplo aquí sentados en esta mesa hacer para ayudar tenemos quizás muchas ideas que se nos surjan pero lo que debemos concentrarnos es en lo más no ha llegado a nosotros porque quisiéramos ayudar al vecino pero a algunos vecinos no les interesa que nosotros lo ayudemos no 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 como vamos a ayudar a nuestro vecino a organizar a organizar su familia así la de nosotros talgarete ese dicho de que ayúdate a ti mismo primero porque como humanos queremos ayudar a los demás pero no siempre podemos no siempre vamos a ser bien recibidos no no es necesario que lo hagamos para ser bien recibidos y nos recompense es algo natural pero a veces nos preocupamos más por el prójimo que por nosotros mismos porque el dicho es ama a tu prójimo como a ti mismo no es ama primero al prójimo después te amas a ti porque como tú vas a amar a alguien si tú no te sabes amar por lo tanto ese mismo dicho se puede aplicar a lo que está sucediendo hoy día como usted va a averiguar más tarde muy tarde de que su hijo o su hija estaban pasando por esto y muchos de ellos contestan pues si mi amiga fulana la hija de fulano y perincejo ya hace esto y esto y esto otro entonces uno se tiene que porque uno no sabe a dónde van qué pasa cuando mami me puedo quitar en casa y tú bueno quizás esta noche ya se va pues yo puedo quizás ver la nubera o puedo llamar a fulano pensando en uno no mira piensa piensa en tu hijo porque después no vas a tener hay padres que están en la casa y de momento ahora sí hay una llamada ¿fulano de tal? sí le habla el oficial fulano de tal este es el papá de ¿sí? ¿qué pasó? ahora es que estaban por allá en otro pueblo con fulano se lo llevaron para una fiesta y le dieron lo mataron entonces se le encuentra la edición llorando por sus hijos pero si él ha dado con su mejor amigo un muchacho bien nacente ¿qué? usted no sabe que este muchacho ¿verdad? amigo del hijo suyo era el líder de tal cosa o hacía tal cosa y tiene este récord y tiene todo otro entonces no es que lo deje encerrado en la casa pero póngase apriete un poco los tornillos no es que te pongas tú en la posición de tu hijo porque quizás a ti te criaron ¡ah! ven más no te de la gana o no te decían aquí a las nueve porque no había pautas hoy las pautas ya prácticamente desaparecieron cuando había ese toque de queda del gobierno que a las nueve creo o a las diez yo creo que era a las diez que decía en la televisión son las diez de la noche ¿sabe usted dónde está su hijo? ¡ay! ¡ay! pero hoy día a las diez de la noche cuando están saliendo de la casa eso es cierto por la ventana o me voy al pijama para ir mira yo mi hijo yo le doy gracias a Dios por mi hijo porque y por mi hija son observadores de la conducta de sus hijos y recuerdo que el año pasado la nena dijo que iba a quedarse en casa de una amiguita y me llama abuela tú puedes decirle a papi que me quiero quedar en casa con una amiguita yo de qué edad usted tiene diez años porque usted no va para ningún lado usted se va a quedar en la casa si la amiguita quiere quedarse con usted que venga a la casa de usted pasa un buen rato y se va cada uno para su casa ¿qué le dijo papi? eso mismo hay porque usted me llama yo no le he encontrado lo que dijo su papá su papá tiene la razón y usted va a respetar a su papi después fue abuela tú me compras un celular cuando yo tenga diez años yo dije vamos a consultarlo con tu papá y él le dice ches madre de los ángeles cuando usted trabaje se lo paga pero yo no voy a ser cómplice de nada que usted quiera hacer que la vaya a afectar aquí hay una regla y no se rompen y yo digo wow ya ellos saben que durante de lunes a viernes ellos no ven televisión ellos hacen sus tareas y se acuestan temprano y que le controlan todo o sea hay programas que no van a ver y antes de ellos verlo papi se sienta a verlo y dice si el nene tiene que ya tiene 12 años viene con esas preguntas esas inquietudes papi se sienta a verlo la verdad no a ponerle que sí porque fue como yo le dije eso de estar diciendo esto es pipito no esto es un pene es una vulva que es eso y ahí está y es para esto y es para esto y es para esto y si te descuidas te preñas así que tienes que tener cuidado exactamente y estas son las responsabilidades que vienen con ese acto que tú acabas de cometer claro mira la hija de mi bebé de mi nene yo le estaba diciendo mami recuerda que ya vas para los 10 añitos unas toallitas sanitarias no te vienen mal en el bulto y uno y empezó a decir las cosas que debía tener extra y entonces le compré un paquetito tú sabes ella fue mami tenemos que ir a Walmart ¿por qué? porque necesito toallas sanitarias porque la necesito para aquí y el nene dice ¿quién te dijo eso? abuela y me miró y le dice no mires abuela mal papi esto es cosa de la vida uno va a crecer va a pasar por una menstruación luego va a seguir creciendo va a estudiar y no te olvides que a los 30 años me quiero casar o sea que que ella ya tiene su vida planificada y también quiero tener hijos tempranos porque no los quiero tener muy mayores pero no te preocupes que va a estudiar no te preocupes de eso pero tú sabes que esto es la ley de vida así que no mires a abuela mal y cuando yo tenga novio acéptamelo no saques la escopeta me lo acéptas también o sea que ya la nena está enfocada y tiene 10 años y me decía abuela ¿sabes por qué me está molestando el niño? porque porque yo le gusto pero no le voy a decir nada papi porque llega a la escuela o sea que ya él ya ya sabe y dice además yo soy muy pequeña para pensar en eso o sea que los hemos criado sí nada de adornar la verdad es esta no es la verdad exacto tú no haces estas dulces de nadie en la calle ni te vas con extraño si tú te vas con una persona extraña hombre o mujer adulto joven lo que sea hay una pérdida en ti que va a ser grave porque te pueden llevar te pueden matar te pueden violar te pueden hasta vender los soldados o sea hemos sido crudos crudos y de eso a mí me vengan el maestro me decían porque tú coges los nenes y le das una orientación tan fuerte yo dije porque yo quiero que estos niños salgan de aquí con los ojos abiertos y no venga ningún adulto o ningún maestro o nadie a engañarlos ningún padrastro a decir que yo me quedo con la niña yo me quedo con el niño y los niños salgan sufriendo para paréntesis en el padre el maestro se retiraba esto es público ah está ahí retiraba sí 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 pero el retiro es vamos a decir porque es algo que tiene que suceder pero todavía pero toda la vida maestra es toda la vida es maestra y eso es lo que sucede porque la palabra maestro envuelve mucho y muchas personas tienen tremendos grados diplomas y todo eso se conoce en la enciclopedia británica de la página 1 a la 320 pero de educadores no tienen nada el hecho de que tú tengas muchas cosas en la mente no quiere decir que tú eres un buen profesor un buen maestro el maestro puede identificar lo bueno de cada uno de sus estudiantes no considera ninguno inútil porque cada uno tiene un grado de aprender de entendimiento de interpretación diferente eso el rol de clasificar aquello de tal cosa y aquel de tal cosa que tú eres uno no señores esos no son maestros si son maestros porque de eso dependen para pagar su casa su carro y el préstamo que deben pero de maestro la palabra aplicada de maestro tiene muy poco porque el maestro no está ahí para clasificar que es lo que siempre ha sucedido recordemos que fueron los norteamericanos que le cambiaron el nombre del departamento de educación a instrucción las escuelas hoy instruyen pero no educan la educación es en el hogar y los padres prefieren instrucción para sus hijos de educación entonces cuando se encuentran con un niño educado lo ven raro un niño que llega buenos días una maestra y otros que entran al salón alborotando con el bulto se sientan así salón de clases va a decir el maestro le dice siéntese bien para que tú veas lo que te va a contestar entonces muchos maestros tienen miedo tienen miedo porque los amigos de ese pueden acusarlo aunque no sea cierto entonces ser maestro hoy día es bien difícil y entonces los estudiantes se burlan que empiezan a a meter puya para para verla hasta donde tú puedes llegar que puede llegar el momento que ya como humano y adulto no puedes aguantar mal y se te sale un grito de una mala palabra o algo y entonces vas a perder el trabajo porque no has decidido controlar los maestros no deben ponerse a el nivel de contestarle a ningún estudiante ninguna estupidez porque ellos lo están probando si es la clase de ciencia o la clase de matemática no importa cuál es el sujeto de la de la clase que ellos estén dando no se debe dejar llevar por lo que está pasando en el salón porque están ahí para provocar y después de eso le van a hacer burla siempre lo van a tratar de llamarlo por un nombre que se le va a quedar y todos los estudiantes se van a reír del profesor cuando lo ven pasar los estudiantes son en eso en eso que Carlos están mencionando los estudiantes son sabios está el maestro que cree que contando la anécdota de la vida a los estudiantes los ganan al contrario eso solo rápido viene el estudiante y que hizo ayer para que la clase se vaya en la anécdota y no hacen nada y está el desafiante que desafía pero tiene mamita que le dijo si el maestro te dice algo tú contéstale que yo me encargo cuando llegue es el error más grande yo recuerdo yo tenía mi yo le decía de dónde salieron ellos ay Dios mío que ellos venían bien imperativos 36 estudiantes y yo decía ahí vienen mis cavernícolas de dónde salieron ¿de qué grado? eran de yo los tenía desde primer desde kinder yo decía Dios mío estaban en primer grado y eso venía yo de dónde salieron mis cavernícolas mis pequeños cavernícolas ahí vienen entonces yo decía paren pequeños cavernícolas ¿quién está haciendo uu 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 y eso no se comienza a reír vamos a ponernos como personas ¿cómo se ponen las personas? derecho misi que dice buenos días misi ¿ustedes lo dieron? no ¿y qué hacían? uu uu los pequeños cavernícolas están comprendiendo pues hay un zapacón ahí vamos a echar todo lo que somos los cavernícolas tiramos esto empezamos a hacer que tirábamos cosas que no teníamos nada pero ¿dónde está? ¿quién tiene el palo de darle a la mujer y déjala por el pelo? yo yo a échalo ahí que tú ya no eres cavernícolas ¿qué eres? una persona ¿dónde vas a entrar? a un salón de clase ¿de qué? de misis badea ajá pues vamos a entrar ¿y dónde vas a sentarte? en mi silla misis ah pues bien ¿tú conoces tu silla? ok ahora nos sentamos derechitos ¿quiénes están derechos? ¿cómo se sientan nenas? misis derecha y los nenes derechitos ¿y dónde van las manos? misis debajo de la falda ah que nenes más lindos ¿cuántos están ganando un premio? ah todos y yo decía ay Dios mío mal ahora abrir la boca todos se ganaron un premio entonces como lo hacía en forma de broma ellos pero llegó el momento que ya ellos no venían a cavernícolar ya ellos venían derechitos y yo decía ¿dónde están mis pequeños soldados? atención aquí estamos misis y yo decía vamos todos al salón sí señor a ellos le encantaban entonces yo cogí la ruta larga porque para ellos era mes así yo iban saliendo del otro salón y yo dije hoy vamos al medio del campo sí señor ¿qué vamos a hacer? vamos todos a dormir vamos todos a dormir y yo decía el maestro de educación física me dejas en la cancha un minuto solamente un minuto para el descanso de los nenes y todos nos acostábamos en el piso yo también yo también en el piso ok terminamos levanten la pierna izquierda ok bajen con calma uno tres y cuando hacía todo eso ejercicio cuando los nenes llegaban al salón estaban explotados y empezaban y me dice ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a hablar de un cuento yo comienzo y usted sigue y esos nenes son chiquitos y yo decía un gato iba por el monte y encontró un árbol y él decidió esconderse ¿de quién se escondería? ¿qué tú dirías? pues el niño el gato se escondió y empezó a decir y el otro y el otro y entonces yo iba escribiendo cuando le daba un cuento había un cuento ok vamos a redactar vamos a arreglar y entonces decía ahora vamos a dibujar a ilustrar el cuento el gato nunca yo digo me salí del departamento de educación pudiendo haberme quedado un poco más dejándole paso a otros estudios a otros maestros de lo cual me arrepentí porque no hay maestro que ocupe mi plaza pero no porque no haya maestro de millas artes sino porque nadie iba a hacer lo que yo hacía entonces veo la decadencia de la educación artística que me da mucha pena que de eso es un tema que de eso vamos a hablar la educación artística es un tema terrible que vamos a tocar a fondo pero le ayudé a los nenes a que ellos me ven y ellos recuerdan a la maestra vienen corriendo sí y esos salían ah y con carpetas desde kinder con unas carpetas con mica con mica de todo y ellos hacían su portada y ellos y su cajita de materiales llegó el momento que cuando los padres me veían a mí sí qué necesitas porque yo digo nadie me decía a esa maestra no ellos felices porque los nenes hacían exposiciones pintadas hacían esculturas de reyes de jibarita una cosa que yo salía a explotar sabía que yo no podía pero era demasiado después los puse a enseñar a pintar camisetas para que ellos estudiaban sus camisetas y ellos le hacían un dibujo y una vez me dían la tarea de dibujarle todas las camisetas usted la pinta a mí yo le hago algo que tú quieres y ellos en fin emocionados con su camiseta y yo digo hay que hacerlo porque ese es el futuro ese es el futuro pero tú no te cansas tú pareces una hormigada yo decía no me puedo cansar y yo de mis problemas se quedan en el portón y yo entro feliz yo recuerdo que me dijeron ah tú cuando comencé a trabajar dijeron ah tú eres así porque llevas más que un mes trabajando de maestra cuando usted esté en cinco años te vas a arrepentir y el día que me jubilé que fue el 2022 al 10 de junio de 2022 que toqué el último ponchador me jubilé con la misma fuerza que entré con la misma alegría con los niños yo dije esos niños son míos yo les decía ay Dios mío padre yo parí 150 muchachos exactamente y eso es lo que yo entendí y en lo que estamos te hablo de esta anécdota de valores porque eso es lo que se pierde es lo que se ha perdido y hay maestros que tienen hijos ah mis hijos no me los tocan están haciendo lo mismo que ellos criticando a sus padres y si de a tus hijos nosotros tocan no tocan a los de otros enseñarles valores enseñarles a los adultos nosotros yo recuerdo la maestra desde ese grado ir a darle canciones a los adultos a los viejitos con los nenes enseñarlos a dibujar a estar con ellos que eso es lo que yo quisiera aportar como adulta ahora dar clases de arte a esos ancianitos que se quedaron con la gana de pintar que yo estoy loca por ir a los centros de envejecientes a enseñarles a pintar con ellos a hacerlos felices porque necesitan tranquilidad ya que son tan abandonados pues tienes que entrar a una persona a darle alegría yo estoy de acuerdo contigo y dije que las agencias prefieren que es un error ¿verdad? pienso yo a darle empleo a jóvenes para que breguen con personas mayores y se necesita un saber de valores porque muchos de los adultos no están interesados en ser enseñados por jóvenes a menos ¿verdad? que sea pues algo de conductadora y cosas así pero forma de trato y de respeto que ellos no tienen porque los tratan de tú sí y es cierto que nosotros aunque hoy día la linterna no la usa pero yo siempre desde niño aprendí cualquier persona mayor que uno es un usted y los hoy día la palabra usted prácticamente ha sido eliminada como se ha eliminado los géneros que se están eliminando cosas así que es lo que preocupa a muchos porque si la mayoría que son más jóvenes que nosotros que somos más mayores tratan de implantar su lenguaje más tarde nosotros no vamos a poder entender nada de lo que yo no vamos a poder no vamos a poder Gracias.